¡Suscríbete! Y que el próximo fin de semana tendremos directo sí o sí, no me pienso olvidar Ahora sí, venimos a hablar de esta noticia, como habéis visto en el título Activision está regalando el nuevo Call of Duty World War II Antes de nada deciros que esto es un rumor, no hay ninguna confirmación ni nada Esto ha salido en los foros de Reddit que a veces aciertan, otras veces fallan Bueno, ahora mismo estaréis viendo una foto captura Una captura de un supuesto mensaje que le habrán enviado la compañía a uno de los usuarios de PlayStation Bueno, no sé si era PlayStation o Xbox, creo que en este caso sería PlayStation Para uno de los usuarios de PlayStation Y en él, cito textualmente, ¿vale? Lo tengo que traducir porque está en inglés, así que bueno Dice, gracias por ser parte de la comunidad del Call of Duty Reconocemos que eres un gran admirador de la franquicia Y se te ha seleccionado a ti y otro grupo para recibir una copia gratuita De la edición digital de Call of Duty World War II No queremos que te pierdas la diversión de nuestra última participación en la franquicia Con la acción y el combate rápido que definieron al Call of Duty clásico ¿Vale? Esto supuestamente es un mensaje que le han enviado al supuesto chaval o chavala En la que le dan un código con el que desbloquearía el Call of Duty totalmente gratuito ¿Vale? Esto es lo que ha salido en los foros de Reddit No se sabe si ahora es verdad o no Supuestamente esto es como una compensación por haber participado en anteriores Call of Duty Por seguir la franquicia del Call of Duty durante muchos años Y supuestamente esto sería una recompensa Aunque bueno, por otro lado en un portal que no conozco Que se llama MP1ST Que no sé exactamente cuál es No sé si lo conoceréis Salen diciendo que Llamaron a Activision para preguntar sobre esto Y que era totalmente mentira Esto es todo en base a los foros de Reddit Y al portal este, o sea, no se ha confirmado nada Así que lo único que quedaría es esperar A que Activision se pronuncie y diga Esto es mentira, esto es verdad O puede ser, no lo sé Pero me encantaría que fuese verdad No sé qué opinaréis vosotros coleguillas Pero me encantaría que me dejaseis vuestra opinión en la caja de comentarios Y un pedazo de like si os ha gustado el vídeo Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!